Sol de los arenales Llegada en sangre del bravo Zahigüente Grito que está volviendo En tu desbocado Otro pregüenche Del cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Soy oyida del canto aprendido Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Sol que se está gastando En piedras lajas y turbias corrientes Beso Con la sombra india Aguas que vuelve crecida Neuquen Quimei Mei Neuquen 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 Neuquen